Bueno, pues en nada les vamos a mostrar los problemas reales, por cierto, problemas reales cuando la persona que acude a Cataluña no es Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, porque resulta que llevamos unas cuantas noches donde vemos cómo Barcelona arde, Cataluña destrozada, una imagen lamentable, los comercios con todas las lunas rotas, un local turístico medio ardiendo, las furgonetas de la policía ardiendo, incluso con agentes dentro, pero resulta que hay un viaje del rey, le acompaña a Pedro Sánchez, y en ese momento sí hay agentes suficientes y sí que automáticamente se impone el orden público y no pasa absolutamente nada. Oigan, ¿están permitiendo los disturbios? ¿No quieren alterar el ánimo y la capacidad negociadora de esos señores separatistas con los que ustedes quieren mantener acuerdos en Cataluña y en el Parlamento? ¿Esto es toda una pereta que mantiene usted, señor Sánchez, y les deja actuar cuando a usted le da la gana y cuando a usted quiere sí impone el orden público? Pero bueno, lo vamos a ver en unos momentos, verán las comparativas de los vídeos. Gracias.